Hola muchachones, ¿cómo están? Pues miren, se me ocurrió platicarles hoy de 50 años 50, sí, 50 años Empecé con deseos de tener una motocicleta como esta Aprendí a manejarla con esperanza que mi mamá me dejara comprar una Pero no, no fue así Entonces aprendí a manejarla Pero luego tuve este carrito Un Ford Anglia Allá por los años 68, 69 Luego tuve otro carrito Que fue este Ford Que en aquellos años costó 3 mil pesos De ahí Pasé a tener Un carrito como este 1968 Volkswagen Entonces Ya en ese ya Ya me iba por allá Cuernavaca, Morelos Iba con Mis hermanos Mi mamá Mi abuelita Y ya de ahí Ok Ahí ya trabajaba yo En la compañía Constructora De ahí Salí Y luego Y luego Vine a trabajar Al gobierno En el municipio Donde yo trabajaba Donde yo vivía Y tuve este Rambler 1973 Muy bonito Bonito Tenía un año De viejo Ese carro Cuando lo compré Y ahí Pues ya pasó el tiempo Y luego Cuál tuve después De ahí Pasé a tener Ah Pasé a tener Este Muy bonito carro Nuevo Lecar Renault Y ahí lo tuve Un tiempo También Después Tuve Tuve Me di el lujo De tener Una Kombi Volkswagen También Luego de ahí Que Cuál siguió De ahí Ah De ahí Entonces Tuve este Este Ah Sherry Noah Hatchback Que corría Enormemente Se tragaba La nave En la carretera Ya de ahí Volví A tener Que otro carro Ah Vine a tener Una Una Cabinetita Así También En esos Dos años Costaba Mucho Dinero Como eran Los De muchos Cerros Pues costó Mucho Dinero Y Mucho Trabajo Para conseguirlo De ahí Ya me vine Para los United States Entonces Luego Vine Me casé Pero tuve Este carrito Miren Un Buick Emperador Empecé Con este Carrito Emperador Que solamente Mi papá Pagó Cuatrocientos Dólares Por él De ahí Bueno Pues me casé Y mi esposa Tenía Este carrito Cuando Cuando nos Casamos Entonces Y nos Vivimos Venimos A vivir A esto Vine a Trabajar A limpiar Este solar Eh Para meter Esta Traila Y Era Con Ese Tractor Así Era Este Muchachito Hace Treinta Años Atrás De ahí Bueno Pues ya Empecé Que a Trabajar Y dije En que Vamos a Trabajar Bueno Entonces Ya De ahí Tuve Mi Primer Troca Americana Unida GMC Sonoma Mil No Cierto Dos Mil No Mil Ninicientos Noventa Ok De ahí Ya estaba yo Aquí establecido Tenía mi Primer Trailita Para Trabajar Luego De ahí Cambié Y luego Yo traje Esta Otra Igual Sonoma Así La traía De arregladita Y pues Para mí Era bonita Luego De ahí Salí Y cambié Esa troca Por Por esta Ahí ya tenía La oficina En Far Texas Y esa Era la troca Los accesorios Gris De color Gris Que tenía La troca Gris Se los puse A esta Verde Y así Era Mi Troquita Sonoma Y sus placas Personalizadas Como ven De ahí Ok De ahí Cambié Salí Y tuve Andaba Trabajando Y ya Traía Esta Otra Troca Entonces Una Chevy Eh Una Sierra Cabina Y media De esta Cabina Y media Luego La cambié Y lo traje Una Una Negra Ahí traigo La troca Negra Y así Esas En el tipo De casitas Así Chiquitas No No Tan Muy Muy No Ahí Ustedes Mirarán El tipo De casas Que Se aventaba Este muchachón Con toda Y su Gente Y ahí Bueno Pues Y teniendo La troca Teniendo Esa Troca Eh Mi esposa Tenía Respuesta A esta Troquita Que la Me puso Al negocio Y El día Que cambiamos Por esa Troca Por esa Troca Verde También Mi esposa Ese mismo Día Sacó Un Vio Y Un Rigo Verde O sea Que Los dos Salimos Con Un Caros Verde 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 El Mismo Día De ahí Pues Ya Aquí En la Oficina Entonces Esta fue Mi Oficina Y pues Ahí Tenía Ese Carrito Ahí Para Mondinguear Para Dominguiar Un Mazda Miara Que Pues No se Veía Mal Y luego Pues Este Muchacho Miren Para Que Lo Conozcan Cuando Era Joven Eh Que Tal Tirando Rostro Bueno Según Yo En Ese Carro De ahí Pues Ya Entonces De Ese Carro Rojo Cambie Al Jeep Pero Entonces Ya Tenía Una Troca Color Grisecita Algo Así Y Seguía Teniendo Una Y Si Sierra Cuatro Puertas De Las Cuales Esa Esa Troca Gris Después La Cambie Al Paso A Esta Otra Esa Esa La Caña Y Esta Caña La Tuve Ahora El El 17 Y Luego Ya De Ahí Pues Nos Gusto Me Gusto Y Como Ya No Trabajo Y No Tengo Necesidad De Materiales Es Por Lo Que Saqué Sacamos Esta La Cambiamos Por Por La La Ven Ven Cargo Si Entonces De Ahí Pues Ahí Está La Otra La Otra Foto De La Encargo Que No Había Puesto Hasta Hoy Por Por Eso No Había De Esta Foto Pero Se Acuerdan Miren Aquí Estoy En El Tractor Original Hace Treinta Años Hace Treinta Años Así Estaba El Muchacho Con Muchas Ganas Muchos Ímpetus De Trabajar Y Pues Teníamos Que Tenía Que Limpiar Esta Tierra Donde Es Ahorita El Racho Pero Al paso De Treinta Años Miren Este Muchacho Miren Es Este Viejito Con Ese Otro Juguete Que Es El Tractor Que Tengo Actualmente Por Tal Motivo Hay En 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 Once Minutos Le Estoy Reseñando Cincuenta Años De Vida Que He Tenido Con Las Diferentes Carros Que He Tenido A Través De Cincuenta Años Es Una Historia Que Se Va Juntando Poco A Poco Y Ahí La Vamos Haciendo Haciendo Y No Pensamos Que Iba A Llegar Tan Lejos Pero Gracias A Dios Me Ha Dado Vida Y Por Tal Motivo Me Siento Con Gusto De Enseñarles Cincuenta Años De Mi Vida A Través De Los Automóviles Que Que Podido Tener No He Ambicionado Ninguno Simplemente He Tenido Lo Que He Podido Tener Lo Que Se Ha Podido Sin Ambicionar Querer Un Un Carro Clamante Todos Han Sido Carros Nuevos Tener No No Tengo No Me Queda Aquello De Ay Yo Me Hubiera Querido Tener Por Eso Es Una Una Forma De Carros Diferentes Y Todo De Los Cuales Me Me He Gozado Hemos Viajado Los Hemos Corrido Y De Tal Forma Que No Han Visiendo Ningún Carro Y Menos Ahorita Tenemos La La V Que Es Lo Último Ambición Que Hemos Tenido Y El Jeep Que Todavía Sigue Vivo Amigos Hay Que Ambicionar Si Tener Desear Tener Cosas Que Uno Pueda Tener Que Uno Pueda Lograr Eso Pienso Yo Que Es Un Logro De Mi Vida Sin Querer Así Como Dicen Sin Querer Queriendo Esto Es Lo Que Se Ha Podido Hacer A Través De 50 Años Porque Empecé Como A Los 18 O Los 68 Años Que Cargo En La Espalda Y Así Estamos Mis Amigos Gócenlo Estoy Disfrutando Ver Esta Mural Que Tengo Y Se Los Comparto Para Que Ustedes Tal Vez Hagan Algo Mejor Que Yo Y Lo Repeten También Así Como Yo A La Vuelta Del Tiempo Tiempo Tiempo